Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos empezando esta tarde que dedicaremos al ámbito académico, cómo desde la academia, desde las universidades, se trabaja, se hace investigación, se hace divulgación acerca de este apasionante mundo que es el de las monedas sociales y complementarias. Ahora empezamos la primera de las tres sesiones, que es la que en el programa está como Academia I, bajo el título de El papel de la investigación y la motivación en el ámbito de las monedas complementarias. Por tanto, aquí intentaremos dar un poquito de luz a qué se está haciendo desde distintos ámbitos universitarios, también nacional, internacional, y qué variables se están analizando para entender un poco esto, el que motiva a la gente, a las personas, a adherirse o a unirse a iniciativas de este tipo de monedas. Para empezar, en primer lugar, presentar a los participantes, por un lado, Georgina Gómez, luego entraremos en detalle de la presentación de cada uno de ellos, a continuación Manuel Ávila y Ranufo Paiva Sobrino, y yo mismo que soy Augusto Rons. Entonces, para seguir con la agenda, con el calendario, con el esquema y el guión que hemos propuesto, voy a hacer yo una mini introducción, simplemente para romper un poquito el hielo y para eso, para adentrarnos ya en este bloque más dedicado a la academia, presentando... Bueno, yo soy Augusto Rons, yo soy profesor de los estudios de Economía y Empresa de la Universitat Huerta de Cataluña, tengo un doctorado en Desarrollo Local y Cooperación Internacional, y mi ámbito de actuación a nivel de investigación, pues es precisamente las monedas sociales, las monedas complementarias, con todo lo que eso implica en el ámbito de la economía social, la economía solidaria, incluso, pues, por la afinidad que tiene esta tecnología, con temas de tecnología blockchain y economía del toque. Dicho esto, mi única participación en esta sesión, más allá de moderarla, va a ser compartir un curso que hemos desarrollado desde la Universitat Huerta de Cataluña, para ello lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. De acuerdo, voy a compartir, supongo que estáis viendo ya mi pantalla, simplemente, y de una forma muy rápida, aquí veis el enlace a esta página web, es monedas-complementarias, esto está escrito en catalán, pero el curso también está disponible en castellano, monedas-complementarias-recursos.woc.edu-es. Este es un curso que hicimos hace un par de años, con la financiación, con la ayuda del Ayuntamiento de Barcelona, y es un curso que está muy enfocado al trabajo que, en su momento hice yo en la tesis doctoral, que es, y que trabajó también en su momento el ya fallecido Bernard Letaer, que es el enfoque del estudio de las monedas sociales, monedas-complementarias, desde el punto de vista de los sistemas complejos. Entonces, bueno, es un curso muy introductorio, seguro que los que estáis aquí no tendréis más información de la que ya seguro que tenéis, en el cual, pues básicamente, lo estructuramos en tres grandes bloques. Un primero, en el cual ponemos sobre la mesa esta discusión de la importancia, de pasar de un monopolio monetario, como el actualmente existente, a una diversidad monetaria, a un sistema monetario en forma de ecosistema, en el cual los distintos sistemas monetarios complementarios, pues eso, se complementen y cada uno de ellos aporte su granito de arena en forma de logro de objetivos, logro de motivaciones y logro de sostenibilidades, sostenibilidades que pueden ser tanto económica, pero también social y medioambiental. En un segundo bloque, hablamos precisamente de este ecosistema, aquí entramos ya un poco más en detalle de las distintas tipologías de monedas complementarias. Aquí es cierto que cada autor, pues tiene su propia, no es que cada autor tenga la suya propia de clasificación, pero sí que hay, pues bueno, distintas líneas, ¿no?, de clasificar este tipo de monedas. Pues bueno, aquí presentamos la de Seifan y Longhorst, que en su momento, pues, trabajaron, pues, hace casi siete u ocho años, y es una de las clasificaciones que a mí, personalmente, pues, por mi encaje y como tal, se ha utilizado en este curso, e incluso hablamos de la evolución histórica y de la situación actual, pues, de este tipo de monedas a nivel internacional. Y en un tercer bloque, hablamos de, una vez hecho el discurso este, ¿no?, de la importancia de un ecosistema de monedas. Una vez aterrizadas las distintas tipologías y características de este tipo de monedas, hablamos de la importancia que tienen estas en el desarrollo local y sostenible. Estamos en un momento donde la coyuntura socioeconómica actual, dada la situación, ¿no?, sanitaria que estamos viviendo, pues, cada vez toca más, tiene más relevancia, ¿no?, el papel de monedas como estas para reactivar economías locales, para fomentar o generar riqueza local, incluso también, pues, para fomentar esta cohesión social a la hora de que la gente se conozca más, minimizar el impacto medioambiental por el hecho de no tener que desplazarse y poder consumir a nivel local. Bueno, hacemos un poco énfasis en la importancia de este tipo de monedas a nivel local, a nivel de desarrollo local. Como ya se ha visto esta mañana en este propio encuentro, pues, bueno, el papel de la administración pública está cogiendo cada vez más relevancia, ¿no?, y hay administraciones públicas que están viendo esta herramienta como una herramienta de generar precisamente esta riqueza local y, en cualquier caso, tampoco tenemos que perder de vista, ¿no?, el papel que tiene la base, la sociedad. Muchas iniciativas sociales, que son realmente donde han nacido este tipo de monedas, pues, sin perder de vista eso, pues, sí que hacemos un poco más de énfasis a cómo desde el ámbito público se puede ayudar a este tipo de monedas. Y, finalmente, pues, una serie de bibliografía y recursos que consideramos que pueden ser de interés, pues, para el que no esté todavía muy entrado en esta temática de estudio, pues, pueda profundizar un poquito más al respecto. Por mi parte, poco más, porque la importancia de la participación está en los otros tres ponentes. Yo simplemente era aprovechar la oportunidad, pues, para introducir este curso. Es un curso que está totalmente abierto a través de este enlace. Cualquier persona, pues, tendrá acceso a él, se lo podrá imprimir. Está en catalán, en castellano y en inglés. Por tanto, será un placer que cuantos, con la mayor parte de los que queráis, pues, podáis acceder a ello y cualquier cosita, pues, me podéis contactar a mí personalmente y será un placer, pues, acompañaros, ¿no?, en esta profundización, ¿no?, acerca del conocimiento de este tipo de monedas. Vale, no me enrollo más y dejo de compartir mi pantalla y pasaremos a la primera de las sesiones propiamente dicha. La mía era simplemente a nivel introductorio. La primera de las sesiones la va a dar la doctora Georgina Gómez. Georgina es doctora en estudios de desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de la Erasmus University de Rotterdam. Y Georgina nos va a hablar de dos entidades que a nivel internacional, pues, están dando mucha ayuda, están empujando mucho el estudio de las monedas sociales complementarias, como son la Asociación de Investigación Ramix y la publicación, el journal IJCCR. Sin más dilación, Georgina, ¿tienes la palabra? Gracias. Muchas gracias, August. A ver, voy a primero intentar compartir la pantalla. August se olvidó de decir que soy argentina, pero creo que el acento me ha delatado, aunque no lo diga. Bueno, en este momento y desde el año pasado, estoy en la presidencia de esta asociación, que se llama Ramix, y lo que agrupa es justamente a investigadores académicos en temas bastante diversos, ¿no? De innovación monetaria en general, y los sistemas de monedas comunitarios y complementarios, decidimos dejarlo bastante amplio por los motivos que les voy a explicar ahora. Sí, ahí está. ¿Cuál es la misión de esta asociación? Bueno, la misión es promover la investigación académica de los sistemas monetarios y de intercambio social diversos. O sea, hacemos mucho énfasis en el hecho de que hay más de un tipo de moneda y más de un tipo de dinero, y más de un tipo de intercambio entre las personas. Algunos ni siquiera necesitan dinero o monedas. En general, la gran mayoría de los miembros utiliza enfoques multidisciplinarios, si bien vienen de la sociología, de la economía, de la antropología, varios de la historia, de la numismática y de ciencias políticas. Esta asociación con la historia es justamente por el hecho de que se detectó que antiguamente era sumamente extraño encontrar ningún lugar del mundo que tuviera una sola moneda. Esto es más bien una novedad histórica, el tiempo en que estamos viviendo, en el cual estamos convencidos de que hay un solo sistema monetario integrado que llega a todas partes de la misma forma. Y es por eso que también nos vamos nutriendo bastante de las experiencias históricas con diversidad o pluralidad monetaria. Por supuesto que todos los miembros de esta asociación no tienen un enfoque unificado. Hay bastante discusión sobre qué es esta asociación, qué hace, en qué cree, ¿no? Por poco. Y en general sí estamos de acuerdo en lo siguiente. Primero, en que esta fantasía del mercado neoliberal, en el cual todos tenemos transacciones con todos, con precios determinados y métodos de pago conocidos y aceptados por todos, que esto es una fantasía de la cual nos hablan mucho, pero que admite muchísima diversidad y, en el fondo, cada uno de nosotros tiene un número relativamente definido de lugares en los que compra. Entonces, no es... A ver si esto funciona. No es este mundo neoliberal en el cual todos, como decía, todos intercambiamos con todo y toda la información está conocida todo el tiempo, sino es más bien un enfoque como este. Y no pensemos tanto en el supermercado, sino que pensemos en el periódico, el abogado, el contador, y probablemente conocemos a uno solo durante todas nuestras vidas. El banco, etcétera. Podría seguir muchísimas transacciones en nuestras vidas, que es una sola, la hemos elegido una vez en la vida, ¿no? Nos hemos casado, tal vez dos o tres, pero nos hemos casado con poquitos transactores en la vida. Ese es un punto principal, y por eso se entiende que hay que estudiar en mayor detalle, con mayor aproximación, cada uno de estos tipos de intercambio. Y nos da, por lo tanto, una economía que, si miramos, nos enfocamos en los círculos de intercambio, se parece mucho más a esta. Este gráfico es de Grassroots Economics, van a escuchar después a Esther Varinaga, que nos va a hablar más en detalle sobre esta organización en Kenia, en el cual lo que vemos es que cada uno de nosotros, circuitos monetarios, ¿no? Tenemos varios circuitos monetarios en una economía local, llámese Barcelona o lo que quieran, y tenemos que esta familia forma parte de varios circuitos monetarios. Y entonces es aceptable o comprensible que esta familia utilice más de un medio de pago para intercambiar con este circuito y con este otro. Y que algunos de esos medios de pago sean físicos, las tarjetas, criptomonedas, digitales, etcétera, etcétera, o solamente la palabra, te pago mañana, o te debo el regalo de Navidad, te debo una cerveza por tu favor, ¿no? Entonces, si pasamos de esta economía neoliberal, una segunda versión es esta, y si la miramos todavía más de cerca, con un enfoque más próximo, pasamos a esta otra. Y este es el tipo de objeto de estudio de esta asociación, Unomix, porque justamente, ya les decía, tenemos una diversidad de tipos de intercambio, de economías, de tipos de relacionamiento, etcétera. Paso a la próxima. ¿Qué hace esta asociación? Bueno, se creó en el 2015 en Salvador de Bahía, este fue uno de los congresos que celebramos, las personas que investigamos, la innovación monetaria, etcétera. Y estaba esta idea ya flotando en el aire durante un tiempo, y es en Salvador donde finalmente dijimos, bueno, esta es la propuesta, se votó, treinta y pico de personas, se aprobó, se decidió registrarla en Francia, porque uno de los principales proponentes, Jérôme Blanc, es francés, vivió en Francia, y también detectamos que, en cuanto a masa crítica, por así decirlo, investigadores, en este tema, el mayor número estaba en Francia. Por ese motivo, es que se la radicó en Francia, pero no es una asociación francesa, para nada. Van a ver que entre, esta fecha a mí me resulta muy graciosa, pero bueno, es así, pudimos registrar la asociación el día después de Navidad, y llevó un tiempo poder registrarla en la Cámara, y tener todos los números legales, etcétera, etcétera, porque bueno, entramos en uno de esos problemas administrativos, que usted necesita una cuenta bancaria para registrarse, pero si no tiene cuenta bancaria, si no tiene un registro, no puede tener cuenta bancaria, etcétera, etcétera, bueno, una larga historia de la burocracia francesa, pero finalmente, 25 de marzo, tuvimos una asociación, de la cual, el primer presidente, fue justamente, Jérôme Blanc, y, y fue presidente durante cuatro años, hasta septiembre del año pasado, el 2019, en el cual cambiamos de roles un poco, y además, se expandió, se agregaron miembros también, a la comisión directiva, y en este momento, somos, bueno, mi persona es la presidencia, como les decía, Jérôme Blanc pasó a ser tesorero, luego está August Corrón, perdón, acabo de darme cuenta que, está mal escrito tu nombre, qué vergüenza, Esther, a quien van a escuchar, en unas horas, luego está Rolf, voy a hablar de Rolf, en un ratito, Ricardo Orsi, en Argentina, Masayuki Yoshida, Japón, Rositza Toncheva, en Bulgaria, es quien va a organizar la próxima, el próximo congreso, y Yannick Lung, también como miembro de la comisión directiva, que se encarga de las comunicaciones. Paso a la próxima, y lo que nosotros llamamos nuestra infraestructura de investigación, tiene obviamente el sitio, el sitio web de la asociación, ramix.org, que tiene unos 800, este año, la verdad que, como todo en el mundo académico, está planchado, teníamos más visitantes que esto, pero bueno. Luego hay una revista semestral, que editamos varios de nosotros, Augusto también es uno de los principales editores, hay una base de datos, CCLIT, voy a hablar un poquito más en detalle, de estas dos, en un minuto, en este momento, hay 50 personas, matriculadas, como les decía, este año, está todo en versión reducida, en modo de supervivencia, como dijo alguien, hay una cuenta de Twitter, que pueden ir siguiendo noticias, casi al instante, hay una newsletter semestral, va a salir ahora, en diciembre, la próxima, y se instituyó, en Japón, justamente el año pasado, el premio, el mejor artículo académico, de cada uno de los congresos, que hacemos, cada dos años. Entonces, hablo primero, de la revista, del journal, es internacional, en investigación, de monedas comunitarias, este es un journal, que se creó, en 1998, en esa, en ese, por esa época, la gente que investigaba, este tipo de temas, con monedas comunitarias, tenía muchos problemas, para poder publicar, en otros artículos, porque decían, ah, eso es una bobada, de algunos practicantes, ¿no? No lo veían, como un tema académico, serio, por así decirlo, y, dijeron, bueno, entonces, lo que hay que hacer, es una revista, en donde se pueda publicar, justamente, este tema, porque no es una bobada, de unos cuantos practicantes, de unos cuantos, activistas, sino que es un tema, que tiene importancia, porque nos abre la cabeza, respecto a cómo es nuestra economía, y cómo es nuestra moneda, y quiénes, están detrás de esa moneda, de ese sistema financiero, justamente. Bueno, se creó este journal, tuvo varios editores, en jefe, probablemente, tenga una, una nueva conducción, de acá a unos meses, se especializa, en, en todos, los mismos temas, obviamente, que Ramix, aunque, ya les digo, el journal es anterior, bastante anterior a Ramix, se intenta, o sea, hay un compromiso, muy fuerte, de este journal, con que, las publicaciones, sean gratuitas, cualquiera, que tenga un buen artículo, en estándares académicos, por supuesto, puede publicar ahí, de donde sea, cualquier parte del mundo, no tiene que pagar, va a pasar por un proceso, de revisión del artículo, igual a cualquier otro journal, de cualquier otra disciplina, y es absolutamente abierto, y lo que encontramos, es que, para muchos activistas, esta es, y estudiantes, y gente de gobiernos, y especialmente, los de países, del sur global, ¿no? Esta es una de las, tal vez la única, o la principal, fuente, de investigación académica, abierta a todos, y por eso les decía, es nuestra, nuestro apasionamiento, con esto de la publicación abierta, el número, no el anterior, sino el segundo del año pasado, fue en español, estuvo editado por August, y la totalidad de los artículos, son en español, o sea, no discriminamos, por una cuestión de idioma, es simplemente, un dolor de cabeza, para los editores, porque tenemos que buscar, revisores, que puedan leer, el idioma, en el cual está escrito, el artículo, pero bueno, ese es nuestro problema, y no de los autores, que hacen la investigación, ¿no? Esto es uno, ahí está el enlace, la segunda, el segundo elemento fuerte, de nuestra infraestructura, de investigación, es la, esta base de datos, les dejo acá el enlace también, es más abierto que el journal, ¿por qué? Porque el journal, tiene un proceso, de revisión de pares, tiene, los artículos, del journal, tiene que conformar, con estándares académicos, los usuales, mientras que, esta base de datos, lo que intenta es, captar absolutamente todo, tesis de maestría, reportes de activistas, todo lo que hay, o sea, regularmente, alguien, busca, con distintas palabras, distintos buscadores, y cualquier cosa, que exista, en el mundo de internet, se pone ahí, y a veces, no todas, por ejemplo, todas las investigaciones, de las universidades, están abiertas, a todos, a veces, se le escribe, incluso, un correo electrónico, al autor, o la autora, diciendo, nos quieres facilitar, tu trabajo, etcétera, o sea, esta es la más, la más amplia, la base de datos, pero al mismo tiempo, obviamente, no tiene los mismos, controles de calidad, que tiene el journal, ¿no? Bueno, estos son nuestras, dos principales, patas, de la infraestructura, investigativa, ¿qué hacemos, como actividad? Bueno, congresos, cada dos años, el primero fue en Lyon, 2011, el organizador fue Jerome, el segundo fue en La Haya, en el 2013, la organizadora fue yo, el tercero, fue en Barcelona, en el 2015, el organizador principal, fue August, luego, estuvimos en Salvador de Bahía, en Brasil, que es cuando se fundó la asociación, el año pasado, en Takayama, en Japón, en el 2019, y el próximo, sería, el año que viene, en Sofía, en Bulgaria, pero lamentablemente, por las condiciones que todos conocemos, de la pandemia, y el COVID, y la incertidumbre, se ha pospuesto al 2022, o sea, nos vamos a quedar un año sin congreso, pero, bueno, esta es una situación bastante extraordinaria, creo que lo justifica. En el medio, han habido varias conferencias asociadas, nombre dos, simplemente aquí, por no hacer una lista tan larga, la de SASE, es, por ejemplo, es el Congreso de Sociología Económica, uno de esos congresos gigantes, y lo que hacemos en general, ahí, es poner un panel, dedicado exclusivamente, a monedas comunitarias, y la idea de esto es llegar a otro público, que tal vez no pondría monedas comunitarias en Google, pero sí pondría Sociología Económica monedas, y bueno, eso nos da, nos permite llegar, ya les digo, a otro tipo de público, a otros perfiles académicos, ¿no? Bueno, finalmente, acá vamos, voy a pasar de la publicidad, si alguien quiere hacerse miembro, obviamente, este año no hay grandes beneficios de hacerlo, y bueno, de hecho ya estamos acabando el año, pero, está abierto a todos, pero, obviamente, hacemos alguna revisión de quiénes son las personas que quieren hacerse miembro, y bueno, muchas gracias por escucharme, y muchas gracias a Gust por invitarme, y a todos, felicito por este evento. Georgina, muchísimas gracias por tu participación, has dado la clave, ¿no? Has comentado, ¿no? Que el objetivo inicial del journal era dar un poco de seriedad a este ámbito de las monedas sociales, ¿no? Que has comentado, ¿no? Que estaban vistos como poco serios, ¿no? Cuatro activistas que estaban publicando cosas y haciendo juegos del monopoli, bueno, pues, precisamente, en estos encuentros estatales, estamos intentando, pues, que haya este bloque académico, pues, para un poco justificar que no es así, que cada vez hay más investigadores, aquí, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que están trabajando en este ámbito de las monedas sociales y complementares, y que, por tanto, están dando rigor a un ámbito de estudio, que, por suerte, poco a poco se va consolidando, como has dicho también, ¿no? Desde la UOC, en el 2017, organizamos la cuarta conferencia internacional de monedas sociales, precisamente para eso, ¿no? Pues, para decir, hombre, dentro de este ámbito hay activismo y hay academia, y los dos son totalmente como las mismas monedas, ¿no? Se pueden complementar perfectísimamente. Bueno, y de hecho, ese es un tema que discutimos bastante, porque no hay una línea tan estanca. En primer lugar, hay muchos académicos que también son activistas, y viceversa, y la segunda cuestión es que nos necesitamos unos a otros, y más, o sea, desde la academia yo decía, bueno, necesitamos más a la gente que a los activistas, porque es a muchos de ellos a quienes, o sea, contamos con ellos para estudiarlos, ¿no? Para ver lo que hacen y por qué lo hacen. Y una vez yo dije, bueno, pero a ver, ¿qué podemos devolverles, ¿no? Y alguien me dijo una vez, bueno, es que ustedes legitiman, y hay un poco esa percepción de que cuando hay universidades, investigadores, cuando está la academia detrás, legitima, y este tipo de conferencias justamente es muy importante también, porque los gobiernos también legitiman, y se legitiman a través de, ¿no? Y bueno, es este tipo de formar, esta idea de formar redes que es tan importante. Sí, si hasta no hace mucho había o los encuentros de activistas, o los congresos, ¿no? De académicos. Por suerte, cada vez más se van mezclando unos ámbitos con otros. Pues muchísimas gracias nuevamente, Georgina, y damos paso a la siguiente charla, a la siguiente conferencia, que la va a dar Ranulfo Paiva Sobriño. Él es doctor en Economía por la Universidad Estatal de Cambio, y él va a hablar de la Universidad Cambio, capacitando emprendedores a crear monedas sociales y criptomonedas para regenerar nuestro planeta. Ranulfo, un placer que estés aquí con nosotros. Adelante, tienes la palabra. Tendrás que activar el micro. Ahora. Ahora sí. Disculpe. Bueno, gracias, Augusto. Un gusto estar por aquí. Mucho gusto conocerla también, Georgina, y al compañero también. Voy a hablar de tres puntos. Vale. La primera, la universidad en sentido original, que en el pasado era un agrupamiento de personas que... Perdona, Ranulfo, no sé si soy yo, pero se te va cortando. ¿Sí, cierto? Voy a intentar de nuevo. A ver. Perfecto. ¿Y ahora? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Adelante. Ok. Entonces, tenía la universidad en el sentido original, donde la gente discutía varios temas de una manera más sistémica, de manera más holística. de manera más holística. ¿Se escucha mejor ahora? De momento, sí. Venga. Ah, qué pena. Hola, Patrón, pero no tu video. Eso también funciona a veces. Ah, bueno. Entonces, ok, voy a intentar eso. Me avisa si está escuchando mejor ahora. De momento, bien. Ranulfo, adelante. Ok. Entonces, con la universidad de Cambio, estamos intentando resgatar el sentido original de la palabra universidad. Cosas del pasado. Es un agrupamiento de gente que no necesariamente son personas académicas, puede haber también, pero que en este caso, como ustedes van a ver, tienen un sentido bastante intencional. solo para chequear. ¿Están me escuchando bien? Sí, sí, sí. Adelante. Ok. Entonces, es eso. Y Cambio, ela emerge de experiencias que los complementarios usando una plataforma que nosotros creamos llamada Cambiados, ¿no? Y principalmente cuando la gente pasaba por el proceso de aprendizaje de Cambiados, porque nosotros tenemos ese proceso antes de alguien crear la moneda complementaria, ¿no? Ella pasa por un proceso de aprendizaje. E ese proceso de aprendizaje, entre otras cosas, tiene temas básicos como este, que es dinero, como los bancos crean dinero, que son las monedas complementarias, varios ejemplos. Y después, ejemplos de como hacer el co-design de las monedas complementarias, diferentes arreglos, ¿no? De estructuras de co-design. Y después, ayudamos ellas a escorrer un sistema de co-design que es mejor esté alineado con sus características sociales, económicas, ambientales, o sea, su contexto. Aquí hacemos, creamos las monedas complementarias sobre medidas, o sea, personalizadas, ¿ok? no hay una cosa, simplemente, un template único, ¿no? Y después, tiene la creación de las monedas complementarias en blockchain, que toda la plataforma cambiada, cambiada, tiene como base el blockchain y los I.O. Desde que empezamos, hace tres años atrás, estamos evolucionando el sistema, la plataforma siempre está en avance, y aquí son las áreas donde tenemos ya ejemplos de monedas complementarias, algunas ya avanzadas, otras ya están en la fase de aprendizaje, y hay otras que no pasaron por el proceso de aprendizaje y que no lograron seguir adelante, entonces hicimos algunos experimentos, pero entonces aquí son aquellos que pasaron por ese proceso de aprendizaje. Entonces tenemos área en la parte de economía circular, con el ejemplo de ICOINS acá en Costa Rica, de agricultura regenerativa, como Utopia en Brasil, Utopia en Brasil, y mudas en Brasil, que está errado, fortalecimiento de pymes, que son los pus en Costa Rica, de Guásimos y Monteverde, también en Costa Rica, seguridad alimentaria, también con mudas, que es otra red, fortalecimiento de redes de reservas privadas. Empezamos en Brasil, pero así que terminemos el piloto, eso se puede expandir para cualquier parte del mundo donde haya reservas privadas. Resiliencia económica en tiempos de pandemia, que es el caso de Picolones, también acá en Costa Rica, que es una moneda complementar para todo el país, para ayudar en este momento de crisis, y fortalecimiento de redes de microcrédito comunal, también está empezando en Molina de Aragón, en España. Entonces, estos son ejemplos de monedas complementarias que ya están siendo criadas con la plataforma Cambiados, y la gente que participa de este proceso, algunos de ellos manifestaron necesidad de preguntar, o sea, ¿qué hay más que se puede hacer más de moneda complementaria? ¿Qué más se puede, qué más se puede dar? ¿Qué más se puede hacer? ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? tuve la necesidad de entender que son una cosa que llamamos de Regendals, que son organizaciones autónomas descentralizadas para la regeneración del planeta, y aquí voy a aclarar qué significa regeneración para nosotros, que es crear mejores estructuras, sean sociales, económicas, para solucionar los problemas ambientales, sociales y económicos, o sea, no es para mantener las estructuras viejas que hasta ahora no sirvieron para solucionar los problemas, es salir de la zona de conforto, usar la rupa, la cabeza para pensar nuevas ideas y después crear estructuras mejores para solucionar esos problemas que hasta hoy están pendientes. Eso que significa regeneración, ¿ok? Y hay otros detalles, pero no voy a avanzar mucho más. apuntar a necesidad de entender más sobre una cosa llamada Open Finance, también conocida por Decentralized Finance o DeFi. Y también mucha gente había preguntado, ok, pero como se pasa las crisis económicas que da origen a esto, entonces con base en estas preguntas y en otras inquietudes de algunas de estas personas decidimos, ok, entonces este proceso de aprendizaje cambiante vamos a profundizar más, vamos a crear entonces una universidad llamada Cambiu que aquí voy a darles un poco más de detalles. Y esta universidad de Cambiu es una universidad intencional, o sea, todas las cosas que están, que van a ser transmitidas a los aprendices van a ser muy intencionales, enfocadas para capacitar las personas a hacer lo siguiente, a crear sus negocios colaborativos usando una combinación de monedas complementarias usando la plataforma de Cambiados, usando lo que hay de mejor de la Open Finance o DeFi, usar lo que hay de mejor de las criptomonedas, eso implica aprender, por ejemplo, hacer la inversión de ellas durante momentos de bearish o bullish, aprender a lidiar con options trading, con future markets, eso es importante aprender para sacar buen provecho de algunas de las fallas de esos sistemas para tener un flujo de carga adicional para que su negocio sea resiliente. Si no, se va a depender solo de su negocio. Después viene una crisis, alguna cosa, si no, tiene un colchón y ahí se fue. Ahí se tuvo un problema muy serio. Entonces, hay que aprender a aprovechar lo que existe de cosas disponibles, capacitarse, profissionalizarse y sacar buen provecho de esto. Y aprender sobre cómo hacer una toque economía, cómo hacer una simulación de toque economía para saber si lo que está planteando si está planteando, si están corretas, si no están, hacer evaluación de riesgo, entre otras cosas. Y además de eso, busca ayudar las personas a entender, por ejemplo, cómo son los sistemas complejos no lineares, sea oídos ecológicos, sea oídos sociales, económicos o culturales, porque nosotros vivimos dentro de estos sistemas complejos no lineares. Y el problema es que muchas universidades, muchos centros de investigación intentan transmitir ideas que no ayudan a la gente a reconocer los patrones de un sistema complejo no lineal. Y con eso se queda difícil aprender a tomar decisiones en ese sistema. Por ejemplo, yo hice maestría en ingeniería y mucha gente ya hablaba de sistemas lineares. Entonces, es un problema muy serio. Y en doutorado en economía yo nunca escuché hablar de esas cosas. Entonces, yo sé de eso porque soy autodidata toda mi vida, desde 15 años de edad. Entonces, me voy, me meto, aprendo y busco lo que hay de mejor para atraer. Porque dependiera de las instituciones de donde yo pasé, estaba con ciertos problemas cognitivos. No voy a hablar de la palabra, pero estaría. Entonces, y también a entender herramientas de apoyo que pueden ayudar a crear esos negocios colaborativos con esas tecnologías de blockchain que hablamos arriba. Entonces, hablar sobre la parte de ciberseguridad, que es una cosa que está se tornando un dolor de cabeza cada vez más grande y la gente que va a hacer sus emprendimientos digitales, muchos de ellos ni siquiera tienen una noción de qué significa eso, no siquiera tienen un conocimiento básico de qué se puede hacer para minimizar los riesgos. Entonces, aquí, nosotros seleccionamos varios materiales que van a ser transmitidos por medio de experiencias, no teóricas, siempre experiencias. Una cosa importante es que todas las cosas que la gente va a aprender es por medio de experiencias, sea por medio de simulaciones, sea por medio de experiencias que la persona agarra y hace para testear y así va. Entender que hay más que blockchain, hay otras distribuidor de tecnología que se pueden usar, como Holochain, por ejemplo, y también entender cómo hacer buen uso de las simulaciones para testear sus modelos de negocio, para testear sus sus riesgos cuando usted está diante de una situación donde el banco crea una política monetaria que ya sabemos a quién beneficia, no es la gente común, simplemente a banqueros. Entonces, cómo que eso podría afectar su negocio, entre otros detalles. a entender los métodos de apoyo a decisión que pueden servir a diferentes contextos, por ejemplo, contextos donde haya objetivos en conflito, haya incerteza y haya indeterminación. Entonces, para cada uno de esos contextos o mezcla de ellos, existen metodologías que ya fueron testeadas en práctica, o sea, son pasados, tienen rigor científico, ya fueron testeadas en la práctica, funcionan, entonces la gente tiene que saber dónde encontrarla, saber lo básico para poder hablar incluso con expertos que pueden ayudarla. El problema es que mucha gente no sabe de esas cosas. Entonces, aquí la gente va a saber de esto y dentro de este ecosistema que estamos criando, van a haber expertos que van a estar trabajando y van a poder asesorarlos. Y crear también, no solamente su negocio, pero también redes de negocios colaborativos que interactúen entre ellos. Cuando yo hablo de negocios colaborativos, quiero decir que son negocios dónde? El negocio no pertenece solamente al dueño del negocio. Para aclarar mejor, agarra el concepto de cooperativa y ahora añada un otro componente, los usuarios. Esto es un negocio cooperativo donde los usuarios, además de los proveedores de servicios y bienes, y además de los inversores, ellos son co-dueños de este negocio, ellos participan de la toma de decisión, todos ellos, y la ganancia es redistribuida más importante. Y es importante que esos negocios colaborativos tienen como misión ayudar en la regeneración de este planeta, mejorar el capital natural, mejorar la naturaleza. Yo uso la palabra capital natural, no me gusta, pero hay gente que le gusta, que suena, pero, o sea, mejorar la naturaleza en sí, o sea, crear un nuevo concepto de riqueza, no solamente esta riqueza que la gente ve, por ejemplo, de los países, medida por el PIB, qué absurdo eso, aumenta el PIB, pero está teniendo problemas con la parte social, la parte económica, la parte ambiental, entonces un montón de cosas. Entonces, hay que crear un otro concepto de riqueza donde los beneficios sean monetarios, sociales, ambientales, todo eso con importancias pertinentes al contexto, ¿ok? y qué más? Vamos a ver. Hay también aprender a entender qué son los sistemas de gobernación ajustados al contexto, ¿qué pasa aquí? Aquí está. Al contexto social, cultural, ecológico, económico. ¿Por qué yo hablo de eso? Porque yo ya vi algunos ejemplos de gente que intentando crear sistemas descentralizados y utilizan un template único que después se aplica a diferentes contextos. Acá no, nosotros queremos primero identificar cuál es el contexto donde está ese problema y después evaluar los detalles y así, con base en esta evaluación de los detalles, usted va a crear la governanza ajustada a este contexto, ¿ok? Algo personalizado, algo contextualizado. Muy bien. Entonces, queremos atrair gente que tenga las siguientes características, ¿ok? Algunas, que sean gente pragmática, o sea, yo ya trabajo en esta área de conservación ambiental desde mi 15 años de edad, tengo 50 hoy, y ya vi gente que simplemente solo hablaba y no hacía cosa ninguna, entonces me aburrí demasiado de eso y hoy solo quiero trabajar con gente que tenga buenas ideas y que sea pragmática, gente que solo habla y no quiere hacer nada, va a hacer política, va a hacer alguna cosa, pero no venga acá, ¿ok? Que tenga una red de personas para co-criar el negocio colaborativo, es importante. Si usted no tiene, usted puede después también trabajar con algunas redes existentes, por eso que creamos aquellas varias comunidades de monedas complementarias con cambiados, la gente que va a pasar por el proceso cambio va a poder interactuar con diferentes personas de esa red, aprender sus desafíos y así por delante, ¿no? Entonces, hay todo un ecosistema para la gente aprender sobre esa temática, ¿no? Perdona, don Renolfo, 18 minutos. Ok, ya voy. Invierta en su capacitación, o sea, aquí no hay free lunch, ¿no? Entonces, hay que invertir, parte de esa inversión usted va a recibir más adelante lo que llamamos de token de esta universidad que te va a dar derecho a recibir ganancias de ella. Si usted no tiene la plata, nosotros encontramos una manera de apoyarte, pero usted tiene que hacer algo, ¿ok? Que sean personas colaborativas de buena vida, que sean personas que estén dispuestas a... fuera de su zona de conforto, que tengan capacidad de aprendizaje rápido, porque los problemas ambientales, sociales, ambientales y económicos están grandes. Entonces, necesitamos gente que aprenda rápido, que empiece a poner en marcha las cosas y así más, ¿no? Que le gusten vagabundear. Yo soy el máster de la vagabundería. A mí me gusta hacer trabajo un poco eficiente, pero también me gusta tener la libertad de trabajar donde yo quiera, el tiempo que yo quiera, no me gustan los horarios, ¿ok? Entonces, me gusta trabajar también con gente así, que le guste eso y también que le guste disfrutar de la naturaleza, ¿no? Y eso que llamamos de vagabundación. Y son personas que también respetan la diversidad sexual, política, religiosa, ¿no? Y sin los fanatismos cognitivos. Durante mi vida, ya vi gente, principalmente cuando ya sé doutorado en economía, ya vi gente que tenía serios problemas, ¿no? Por ejemplo, que intentaban solucionar problemas reales de hoy con base en teorías económicas que tuvieron su importancia en el pasado. Pero hoy el contexto cambió. Necesitamos de otra cosa. Y la gente seguía hablando de mano invisible de mercado. Había seguido las mismas ideas de marxismo, había seguido las mismas ideas de libre mercado, de keynesianismo, de la escuela de los clásicos de los neocráticos. Todo eso, todo su contexto en el pasado. Hoy, ya el contexto cambió, las ideas cambiaron, todo cambió. Entonces, hay que buscar nuevos apropos para intentar solucionar esas cosas que están mucho más complicadas que antes. Entonces, o sea, fanatismo, la gente que solo piensa que una sola teoría va a solucionar, aquí no tiene espacio, porque aquí tenemos que estar con la cabeza abierta para recibir aporte de diferentes áreas para intentar encontrar una solución para los problemas complejos. Y tampoco la gente que es apocalipsis ambiental, que el mundo va a acabar, aquí queremos solucionar el problema, queremos juntar gente que quiera trabajar y solucionar. Entonces, algo se está terminando. Espera un poquito. Entonces, y esta universidad ya había dicho que pertenece a los aprendices, a los inversores, a los facilitadores, y es financiada por la empresa que yo y Carla somos cofundadores, que es mi esposa, que viene trabajando conmigo desde el inicio y Augusto sabe, porque fue por medio de uno de los e-books que él nos conoció también y esa alianza tiene sido bastante interesante y ojalá que sigamos Augusto. Y los cofundadores de Cambiú son, además de Carla y yo, hay Juliana Zanotto que es doctora en arquitectura, Álvaro Sedeño que fue embarrador de Costa Rica en países asiáticos que también es una persona que trabaja con la parte de pensamiento sistémico, manejo de conflictos, entre otras cosas. Entonces, eso es un poco de lo que es Cambiú y así estamos avanzando y espero que el próximo año podamos presentar más resultados. Gracias por escucharme. Tomego. Perfecto, Ranulfo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros esta experiencia. Como bien has dicho, ya llevamos tiempo colaborando y es cierto lo que dices al principio, que se necesita un proceso de aprendizaje en el cual tú tienes mucho que decir porque has hecho publicaciones muy divulgativas y muy de acercar este ámbito a cualquier perfil, pero más allá de este proceso de aprendizaje también hay, como mínimo vosotros buscáis unas características, la persona que forma parte de este ecosistema, entre ellas la de vagabundear que tan a menudo utilizas, ¿no? Y es muy interesante y muy importante también. Aquí estamos por favor. Ranulfo, pues muchas gracias por la participación y por último tenemos a Manuel Ávila. Manuel Ávila es doctor en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y nos va a hablar del análisis de factores precursores no utilitaristas en el ámbito de las monedas sociales. Manuel, un placer tenerte con nosotros y adelante todo el día. Buenas tardes a todos. ¿Se ve la presentación bien? Perfecto. Bueno, lo primero de todo darte las gracias a ti a August por haberme invitado a este encuentro y lo que voy a expresar en los próximos minutos son algunos de los resultados obtenidos en una investigación que finalizó a primeros de este año y que contó con la participación de seis monedas sociales aquí en España. En concreto, la principal información obtenida está relacionada con las motivaciones de los usuarios que participan en este tipo de experiencias, no obstante en mitad de la exposición abriré un paréntesis para compartir también una información que surgió de forma paralela en la investigación y que en mi opinión este es el mejor sitio para compartirla y está relacionada con una síntesis que hicieron esos participantes en la investigación una síntesis que hicieron sobre la situación actual de las monedas sociales. ¿Por qué es importante el estudio de las motivaciones de los participantes en las monedas sociales? Como todos sabemos el sistema económico tiene un papel central en el desarrollo de nuestra sociedad. Su principal herramienta es el dinero tiene asociadas desde su origen unas funciones de carácter práctico como medio de cambio unidad de cuenta depósito de valor estas son sus funciones clásicas. No obstante desde los primeros usos del dinero se le asocian otras funciones sociales y simbólicas. Por ejemplo el sociólogo Geoffrey Ingham sitúa los orígenes del dinero asociados a su simbolismo en el momento que establece una relación entre el individuo y la sociedad a través del pago de impuestos. De este modo el estatus de una persona quedaría establecida por su capacidad para pagar impuestos. En este mismo sentido también el sociólogo Celso Sánchez Cadegui indica que el dinero abre las puertas hacia la perdurabilidad creando unas dimensiones imaginarias con la tenencia del dinero y su representatividad en la sociedad. También el economista y sociólogo Thorstein Beblin afirma que los intereses de las personas son realmente emulaciones pecuniarias basadas en el reconocimiento al honor y la estima que produce la riqueza. Esta evolución del dinero junto con estas otras funciones adicionales a las clásicas habría originado una especie de sacralización del mismo donde según Cadegui se habrían reducido los espacios donde se cuestiona su preeminencia y adaptación a las necesidades sociales. De esta forma se habría se habría transformado desde una herramienta al servicio de las personas hacia un símbolo que perseguir y una institución que rige nuestras relaciones sociales. En este sentido el filósofo científico social Karl Polanyi concluye que la economía habría evolucionado hacia un estado independiente de las instituciones sociales para posteriormente ir conquistándolas y eliminándolas. Esta evolución que se acaba de describir muestra una pérdida de valor de los aspectos sociales relacionados con la economía es decir se habría producido una especie de deriva antisocial de la economía. De esta deriva surge la pregunta de cómo afecta al desarrollo de las personas. Para responderla se alude al concepto de necesidad ya que desde diferentes áreas se ha considerado se ha considerado este concepto atendiendo tanto aspectos económicos como sociales. ¿De qué forma pueden las monedas sociales aportar conocimiento sobre esa deriva antisocial y las necesidades que están involucradas en la acción económica de las personas? Las monedas sociales surgen como sistema económico alternativo o complementario en la que su usuario intenta recuperar aspectos relacionados con su acción económica que se han visto deterioradas o no se atienden con la suficiente importancia por el sistema económico monetario. Pero, ¿cuáles son esos factores que persiguen los usuarios de las monedas sociales? ¿Qué importancia tienen para el desarrollo de las personas? ¿Se puede realmente afirmar que el sistema económico monetario ha olvidado esos factores? Estas tres preguntas son las que forman el eje de la investigación y para contestarla el planteamiento ha sido el siguiente. Esas variables de la investigación, estos son los factores motivantes de los participantes de las monedas sociales, se analizaron inicialmente durante una fase de tracción mediante un análisis bibliográfico. Posteriormente, se consideró estos factores no estaban agrupados y categorizados con la intencionalidad de la investigación, por lo que se consideró necesaria su contextualización dentro de experiencias reales con monedas sociales y de esta forma poder consolidar y homogenizar dichos factores. Por lo tanto, se estableció contacto con seis monedas sociales, estas son el Zucuito de Jerez, el Chavito de Granada, la Turuta de Vilanova y la Jeltrú en Barcelona, la Bellota de Guadalajara, la Mora de la Sierra Norte de Madrid y también la Mora del Barrio de Hortaleza también en Madrid. Por lo tanto, mediante un método de élfile, esto es un método de consenso, los representantes de dichas monedas discutieron sobre esos factores formando parte de esa fase de consolidación de los mismos. Posteriormente, una vez extraído y consolidado, se estableció, también se consideró que era necesario su homogenización a un grupo de usuarios más amplio y, por lo tanto, mediante la encuesta se preguntó a los diferentes usuarios de estas monedas sociales por su valoración de estos factores, a excepción de la Mora que finalizó su uso en el año 2017. ahora es donde voy a incluir ese paréntesis sobre esa información adicional que se tuvo durante la investigación y que hace referencia a cómo es la situación actual de las monedas sociales y qué retos tiene para su desarrollo futuro. Las voy a enumerar simplemente en cuanto a incertidumbre, el tipo de incertidumbre que definieron del estado actual de las monedas sociales. La primera es su relación con las criptomonedas, es decir, que si todavía no se sabe si es positivo o negativo su identificación general con este tipo de monedas, una segunda incertidumbre es la participación de las administraciones públicas en este tipo de experiencias, la tercera es el papel de las monedas sociales dentro del proceso de intercambio. Esta incertidumbre es mucho más concreta pero no menos importante y se refiere a que las monedas sociales también pueden tender a objetivar todos los intercambios que se producen dentro de la economía informal y por lo tanto no está definido bien sus propios límites. En cuanto a riesgos, riesgos se consideran incertidumbres pero con un resultado negativo posible esperado. El primero es la absorción de las monedas sociales por parte del sistema monetario formal de lo cual siempre todos sabemos que hay ejemplos históricos sobre ello. La segunda es la estigmatización de los usuarios y su asociación a la precariedad. La tercera es la desvirtualización de sus objetivos es decir que solo se confunda el uso de la moneda social con valores ecológicos ideológicos y morales. Un cuarto riesgo la no consolidación de las monedas sociales lo cual es un riesgo constante para la mayoría de experiencias y por último riesgo es la falta de compromiso de los miembros lo cual se corroboró en esta investigación ya que los representantes de las monedas sociales aludían que había un grupo amplio de usuarios activos dentro de las comunidades de intercambio. Por fin los retos el primer reto que definieron fue crear un mensaje más efectivo para mostrar el funcionamiento de las monedas sociales el segundo fomentar la participación de los comercios en este tipo de movimientos tercero idear mecanismos para suplir las limitaciones de recursos humanos y materiales para su desarrollo un cuarto reto muy importante es tener un papel relevante dentro de la municipalidad y extender su utilidad entre los colectivos más vulnerables quinto reto aumentar su divulgación en el ámbito educativo no solo en la educación superior sino a todos los niveles debido a la importancia que tiene el uso de estas monedas sociales en otros aspectos ecológicos de consumo responsable incluso de análisis de los circuitos económicos el sexto es afrontar las disfunciones del sistema económico abiertamente y sin miedo es decir participar de un debate sin tapujos sobre las debilidades o las disfunciones del sistema económico monetario y el último analizar las plataformas electrónicas para el desarrollo de las monedas sociales como es el caso de la blockchain esto se está analizando actualmente con mucha intensidad como se puede reflejar en la presencia que tienen dentro de este encuentro sigamos con los resultados espero que no se haya perdido el hilo de la exposición como hablé como había comentado en el planteamiento de la metodología ese análisis de factores sería una serie de fases en la primera se consiguió una batería como pueden ver a la izquierda se siguió esos factores fueron analizados por los representantes de las monedas sociales que participaron en la investigación los cuales añadieron algunos factores adicionales estos tenían un carácter puramente no utilitarista o post materialista por lo tanto se añadió al final el factor puramente materialista como el de obtención de recursos para que se pudiera ver esa diferencia esta batería de factores fue la que se trasladó a los usuarios para su valoración y como pueden ver la importancia que tuvieron de mayor a menor sería la siguiente en primer lugar estaría el ecologismo sería el activismo ideología confianza reciprocidad inclusión autoestima pluralidad solidaridad libertad poder y quizá en un sorprendente último lugar la obtención de recursos además de ese trabajo de extracción y valoración de los factores se hizo un trabajo adicional para su interpretación para ello se establecieron conexiones entre ellos entre estos factores dando como resultado esta figura que asemeja un sistema radial donde los factores están agrupados según su significado y la importancia atribuida por los usuarios de las monedas sociales los factores materialistas corresponden a la dimensión práctica directa del uso de un sistema económico donde se integra la obtención de recursos que es el que adquiere menos importancia para los usuarios de las monedas sociales los principales están relacionados con una dimensión ambiental y política de la esfera económica como el ecologismo para la primera y la ideología y el activismo para la segunda es decir la visión personal como activo de un proceso de transformación es lo más importante para los participantes de esta experiencia aspectos como la reciprocidad la solidaridad la confianza la pluralidad o la inclusión adquieren adquieren una importancia relativamente menor no obstante son más objetivos y son valores perseguidos dentro de una comunidad de intercambio configurándose como aquellos relacionados con la dimensión interrelacional de la economía de las personas por su parte la libertad el poder y la autoestima aunque son relevantes para la justificación teórica de las monedas sociales no resultan tan importantes para los usuarios y se asocian a la dimensión subjetiva de las acciones económicas de esta forma si consideramos las monedas sociales como sistemas económicos podemos indicar según los resultados obtenidos una serie de factores materialistas y no materialistas involucrados con la esfera económica de las personas para contestar a la segunda pregunta de investigación esta nos decía cómo afecta el desarrollo de las personas y en la que aludíamos al concepto de necesidad hemos utilizado dos marcos teóricos que categorizan las necesidades fundamentales de las personas seguramente la mayoría los conocéis el cuadro de necesidades del economista Masnick y es la pirámide de necesidades de Abraham Maslow para explicarla brevemente para ver cómo nosotros la hemos utilizado es decir que Masnick establecía dos categorías aseológicas una de necesidades fundamentales que consideraba atemporales y compartidas por diferentes culturas y en otra categoría diferentes aspectos necesarios para satisfacer dichas necesidades a los que denominaba satisfactores por su parte Maslow establecía una jerarquía de necesidades en su base estaría en aquella de carácter básico e indicaba que las personas los seres humanos adquieren deseos de necesidades con carácter más social una vez que estas de su base estarían satisfechas para definir cada una de esas categorizaciones Maslow utilizaba descriptores lo que hemos hecho en esta investigación es comparar los factores que habíamos obtenido en nuestra investigación con cada uno de los descriptores y satisfactores aportados por ambos autores como pueden ver nuestros factores tienen cabida en cada una de las necesidades en mayor o menor medida lo que nos permite concluir que los factores precursores de las monedas sociales entendidas estas como sistemas económicos son importantes para satisfacer la mayoría de las necesidades de las personas para la tercera de las preguntas que se consideró al inicio de la investigación esto es como el sistema económico valoraba este tipo de factores se ha utilizado el método deductivo para ello el método deductivo consiste en establecer premisas o aseas más contrastables y relacionarlas mediante una conclusión nuestra premisa mayor es que las monedas sociales surgen para revertir los aspectos negativos del sistema económico monetario lo cual se le preguntó directamente a los participantes tanto del método DELFI como la encuesta y la premisa menor de que los factores no utilitaristas intervienen como incentivos primarios en las monedas sociales que son los resultados que acabamos de comentar ambos tipos de premisas se relacionan para establecer la siguiente conclusión que los factores no utilitaristas precursores de las monedas sociales se identifican como fallos del sistema económico monetario para apoyar esta conclusión se le preguntó a los usuarios directamente por cómo concebían que el sistema económico monetario atendía a este tipo de factores como pueden ver en la gráfica ante ellos factores no utilitaristas que tenían un alto valor dentro de las monedas sociales por el contrario en el sistema económico adquirían una relevancia muy baja y por el contrario la obtención de recursos que tenían importancia baja para las monedas sociales en el sistema económico tendría la mayor relevancia estos resultados nos permiten contestar a las preguntas que planteamos al inicio de la investigación de la siguiente forma ¿cuáles son esos factores precursores de las monedas sociales? son sobre todo factores no utilitaristas que son más relevantes que los utilitaristas ¿cómo afectan al desarrollo de las personas? los resultados nos permiten anunciar que todas las necesidades para el desarrollo de las personas están condicionadas en mayor o menor medida por las acciones relacionadas con su proceso económico la tercera pregunta ¿qué importancia se le atribuía a estos factores dentro del sistema económico monetario? en este caso el sistema económico monetario podría no estar adecuadamente diseñado para satisfacer las necesidades para el desarrollo de las personas aquí se utiliza el condicional podría ya que por supuesto todas las investigaciones tienen sus propias limitaciones y en este caso es que se había o se ha trabajado con un tipo de monedas sociales particulares y no se puede extender todo este resultado al conjunto de monedas sociales debido por supuesto a la pluralidad que tiene estos resultados tienen sus implicaciones la primera de ellas es que el problema existe un problema del sistema económico tiene un problema con su diseño y desarrollo para atender a las necesidades de las personas una segunda implicación es la importancia de las investigaciones sobre las monedas sociales no solo por compartir experiencias o adquirir conocimientos para ir mejorándolas poco a poco sino que nos sirven como medios para analizar las deficiencias del sistema económico monetario y también para establecer una base científica que nos puede que nos ayude a defenderla como herramienta válida complementaria o alternativa al sistema económico monetario otra implicación la mejor adaptación de las monedas sociales a las necesidades económicas de las personas como hemos visto en ese sistema radial de dimensiones las monedas sociales atendían a mayor número de factores involucrados en las acciones económicas de las personas por último la última implicación relacionada con la anterior es que se refleja también el gran reto de las monedas sociales es decir darle más importancia a la dimensión material de las monedas en definitiva lo que se ha querido demostrar con esta investigación y con esto concluyo es que sea cual sea el sistema o sistemas económicos por desarrollar ya sea con la propia sustitución o modificación del sistema económico monetario con experiencias económicas alternativas complementarias todas deberán atender a una serie de dimensiones utilitaristas y no utilitaristas involucradas en las acciones económicas de las personas y que son esenciales para satisfacer sus necesidades pues Manuel muchísimas gracias antes de empezar la sesión comentábamos que intentar condensar en tan poco tiempo tanta investigación se hace muy difícil pero bueno es bueno porque nos has dado una pincelada y nos has puesto la miel en los labios con lo cual ahora recurriremos a tu trabajo de investigación a tu tesis y por tanto profundizaremos un poco más en el tema la verdad es que es un ámbito de investigación muy afín en mi caso también he trabajado el tema de las motivaciones intrínsecas extrínsecas el comportamiento el comportamiento de las personas que mueve a las personas a llevar a cabo una acción en este caso formar parte de un sistema monetario complementario y la verdad es que es muy interesante y puede aportar mucha información a la hora de atraer y promover el uso de este tipo de sistemas reitero las gracias Manuel por participar y por compartir con nosotros esta investigación y tendríamos ahora si queréis cinco minutitos no sé si entre los que están participando de la de la de la sesión o incluso de los que estáis como ponentes si quisierais comentar algún algún aspecto hacer algún tipo de aclaración alguna pregunta lo que consideréis bueno primero gracias por compartir me gustó mucho escuchar lo que Georgina está haciendo junto con los demás sobre cómo hacer con que esta parte de la investigación académica sobre las modelos sociales se han visto con seriedad ojalá que llegue a un punto que los tomadores de decisiones públicos puedan entender realmente la importancia de esto y se da en cuenta que el sistema tradicional que tenemos desde los bancos centrales que son responsables por crear las crisis van a ser procesados judicialmente ojalá que llegue a ese punto porque es un crimen que se hacen ok y ojalá que más gente aprenda sobre estas cosas de monedas sociales de criar otros tipos de organizaciones y como bien planteó Manuel Ávila en su tesis también y los beneficios que se identifican por su tesis ahí que están algunos beneficios los retos y todo eso es bonito ver y es un proceso que gradativamente está creciendo y la gente cuando va entrando en contacto con esas informaciones más va viendo la importancia de esto que de las monedas complementarias y otros sistemas económicos híbridos y ojalá que adopten más esto es algo histórico que nos fue sacado por algunas corporaciones banqueras que monopolizaron eso ya viene de mucho tiempo eso que tenía que decir gracias por el comentario Ranulfo algún comentario más una aportación no bueno pues reiterar el agradecimiento Georgina Ranulfo Manuel por participar aquí a los espectadores a los que os habéis ido comentando también muchas gracias por compartir esta sesión pero decir que no es la única es la primera que hemos hecho ahora viene una nueva conexión una sesión dentro de 15 minutos en el que van a participar Esther Barinaga va a participar Sebastián Valdecantos y va a participar San Diego Alberto Tocontreras y también aquí veremos que afloran temas que ya han salido aquí la tecnología blockchain la economía del token las criptomonedas que quizás nos puede parecer todo muy alejado o eso es lo que nos han pretendido que pareciera pero realmente hay mucho que aprovechar de esta tecnología en el ámbito de las monedas sociales y por tanto en este segundo bloque al que os invitamos evidentemente a todos los que estáis aquí pues nos van a aportar también muchos muchos temas muchos reconocimientos de gran interés para que al final esta tecnología pueda ayudar a que este tipo de monedas que estamos hablando hoy pues tengan cada vez más se puedan consolidar más y que sean más fácilmente implantadas dentro de las comunidades pues sin poco más que decir reitero Georgina Manuel Ranulfo muchísimas gracias a todos los participantes y damos por por finalizada la sesión buenas tardes a todos